¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos. Hoy les hablaré sobre las nominaciones de Paulo Londra en los premios Gardel. Así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, iniciamos. ¿Qué onda gente? A continuación les diré cuáles. Mejor canción, álbum de música urbana, trap. Curiosamente en esta categoría se encuentra compitiendo contra él mismo. Pues cuatro de los temas están nominados. Los cuales son Dímelo, Cuando te besé junto a Becky G, Adan y Eva y Chica Paranormal. En esta categoría se encuentra Duki con su tema Si te sentís sola. Mejor colaboración de música urbana, trap. Aquí solo se encuentra una vez. Pues todos sabemos que Paulo no está enfocado en las colaboraciones. Así que su único tema que se encuentra es Cuando te besé junto a Becky G. Duki se encuentra con su tema Sin Culpa junto a Drevkila. Mejor canción de dueto o colaboración. Con el tema Cuando te besé. Y por último se encuentra nominado en la categoría Mejor Nuevo Artista. Pues obviamente Paulo debutó hace poco y con el éxito que tuvo era claro que se encontrará nominado en esta categoría con su tema Adan y Eva. En esta ocasión solo les diré que estas nominaciones que Paulo tiene son resultado de un gran esfuerzo. El día de ayer yo les di mi opinión acerca de dos categorías en específico. Yo les voy a decir algo que todos ustedes deben de saber. Paulo no es un trapper o trapero como las noticias dicen que es. Se le conoce así porque sus inicios fueron iguales a los de muchos trappers. Como Duki, Luchito y Sia entre otros. Pero en realidad Paulo es un rapper. Siempre fui un rapper. Siempre, siempre fui un rapper. Siempre, siempre. Siempre. No, yo siempre fui un rapper. Siempre, siempre fui un rapper. 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 Y nunca la vi un trapper. Loco, solamente es así que siempre fui un rapper. Y si ustedes ven que hace reggaetón o pop, no se le quita el sello de rapper. Digo esto porque se tenía que decir. Y se dijo. Por último, los invito a que vayan a ver mi video anterior. Por si deseas conocer mi opinión que di acerca de Duki y sus nominaciones. Así que pues nada, esto sería todo por este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!